Con mentiras como puedes explicarlo La verdad está detrás de mí Tus razones nunca fueron lo contrario El pasado pudo más que tú Si lo que tú verás significa nada para mí Si puedo imaginar Verte hacia el lado del olvido La luna nueva transformándose Cambia su fase Una quimera va engendrándose Y va encontrándome En principio solo quedas viendo en blanco Cuando menos piensas algo así Ni siquiera sientes cómo superarlo Esto no me puede estar pasando Si lo que tú me das significa nada para mí Si puedo imaginar Y narca hacia el lado del olvido La luna nueva transformándose Cambia su fase Una quimera va engendrándose Y va encontrándose La luna nueva transformándose Cambia su fase Una quimera va engendrándose Y va encontrándose Y va encontrándose Y va encontrándome La luna nueva transformándose Una quimera va engendrándose Y va encontrándose Y va encontrándose Y va encontrándose Encontrándose Solo lo jamás